En Viaje de Gracia, Universidad del Gran Rosario. Siempre desde Universidad del Gran Rosario llegan al programa contenidos de valor, contenidos de servicio. Ustedes saben que además de brindar las mejores capacitaciones, las mejores currículas, esta casa de altos estudios que tengo el placer y el valor de que me acompañen hace tanto tiempo, también tiene su área, su visión de extensión a la comunidad en Rosario, en la región, en el país y en otras partes del mundo. Claro, comienza un nuevo ciclo lectivo y uno de los puntos importantes a considerar es la correcta elección del calzado escolar que niños y niñas utilizarán durante toda la semana y durante varias horas al día. Además del precio y del diseño, hay una serie de aspectos que padres y madres deben tener en cuenta al momento de comprar o renovar el calzado escolar. No solo para que los niños y las niñas estén cómodos, sino también para evitar molestias y futuras dolencias. En este aspecto también está presente Universidad del Gran Rosario y para presentar sugerencias a la hora de elegir el calzado escolar, estamos en contacto con quien es podóloga, directora de licenciatura en podología de Universidad del Gran Rosario, allí en contacto con Viaje de Gracia está Sabrina Rossi. Sabrina, bienvenida, un gusto recibirte. Soy Sergio Contemori. Hola, Sergio. Un placer para mí que nos des este espacio para contarles un poco sobre la carrera y sobre este tema que es tan frecuente, ¿no? Sí, tal cual. La elección del calzado. Tal cual. Te propongo que aprovechemos estos minutos para estas sugerencias y si no llegamos hoy, en una próxima cercana vez, hablamos específicamente de podología y de este oficio, esta profesión que para mí, Sabrina, tal vez no tenga la difusión que se merece, ¿no? La podología a esto me refiero. A ver, ¿para toda edad hay una característica específica de calzado? Sí, 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 sí. Se van dividiendo, digamos, por distintos aspectos. Porque el niño empieza a caminar, porque tiene distintas características en su formación fisiológica y ósea, por las actividades que realiza, por todo ello, va cambiando la característica de la elección del calzado. Ajá. ¿Por qué nos sugerís que el calzado no sea siempre el mismo, el de las criaturas, y que haya uno para el uso cotidiano y otro para una actividad deportiva? Y básicamente la actividad deportiva requiere otra sobreexigencia. Por ejemplo, el correr, el saltar, cada deporte tiene una característica, que el calzado también tiene que estar elegido con respecto a esa característica. Sin ir más lejos, un jugador de fútbol usa botín. Un jugador de hockey también usa otro botín con otras características. Tiene mucho que ver el suelo en donde se desarrolla el deporte, la actividad que tiene determinados movimientos característicos, que eso implica que no sea el mismo que usamos para todos los días. Y el uso cotidiano requiere otro movimiento, otro andar de la persona que no es el mismo que el de deportivo. Entonces, bueno, lo ideal es que un niño utilice un calzado para el uso diario o colegial, por ejemplo, como se usaba antes, que después se perdió un poco esa costumbre. Claro. Y para deporte, uno específico para este deporte. Porque aparte, nosotros en nuestro andar y deambular tenemos distintas compensaciones que se van realizando en el cuerpo y lo más frecuente es que por ahí vean que el desgaste de la suela del calzado es distinto. Muchos niños el desgaste de la suela es en el talón distinto que al otro. Y bueno, si usamos ese mismo calzado para todo el tiempo, eso se sigue asentando, ¿no? Y más cuando hacemos sobreexigencia en el deporte. Claro. Por eso esa diferencia. Citabas el tradicional, ortodoxo, histórico calzado colegial, ¿no es cierto? Que cuando yo era pequeño lo usaba y seguramente también te pasó, o gente de tu familia. ¿Qué hay para decir acerca de esos populares zapatos colegiales? Sí, un poco lo traigo de nuevo porque creo que se ha perdido ese uso de, bueno, esto es de la escuela, entonces me pongo el uniforme, me pongo el calzado, vuelvo a la escuela, lo cambio, entonces ahí tiene un recambio calzado de la criatura que es lo ideal. La estructura en la que estaba confeccionada, o sea, que fuera un poco más ancho, viste que eran unos calzados un poco más anchos, no angostos, que tuvieran hebillas, o sea, que sujetaba bien, o acordonados, que eso también permitía esa sujeción buena para los chicos. Y tenía la presencia de un pequeño taquito, que eso es también óptimo porque no está bueno que el calzado sea todo recto, porque nuestra descarga se realiza, tenemos que repartir, ¿no?, nuestra carga en lo que sería en la estructura del pie, entonces lo recomendable es un pequeño taquito, no, o sea, que no se malinterprete, no taco, sino ese pequeño desnivel que tiene ese calzado colegial. Bien, estamos hablando con Sabrina Rossi, podóloga, directora de licenciatura en podología de Universidad del Gran Rosario, que tiene una duración de cuatro años, modalidad a distancia, después podremos saber más acerca de esta capacitación que interesa, de esta licenciatura que interesa a tantas personas. Seguimos hablando, seguimos escuchando, Sabrina, acerca de estas sugerencias a la hora de elegir el calzado escolar. Hablamos de los zapatos colegiales, recordamos que es conveniente tener un calzado que solo se use en el colegio y otro en la rutina hogareña y deportiva. Sabrina, ¿qué pasa con estas zapatillas, con mucho marketing me parece, que tienen rueditas o algún tipo de agregado que modifica la pisada de los menores? Sí, mirá, no es recomendable, primero porque en el uso se empiezan a trabar, entonces el niño ya empieza a modificar su deambular. Después la estructura en la cual está confeccionada también puede generar alguna dolencia o alguna modificación en la marcha del niño, que eso después puede apropiarse en el correr del tiempo. Y hay estudios, hay estudios que ya se han realizado, no en el país, sino afuera, sino también por parte de la carrera de podología en otro país, en el cual se demostró que el uso de ese tipo de calzado modifica la marcha del niño y le genera como vicios, digamos, posturales en el desarrollo de su deambular, por eso no está recomendado. Para ello, vuelvo a lo mismo, o sea, si la criatura quiere patinar, tiene el patín, se descalza, se coloca el patín, realiza la actividad, otra vez vuelve a recambiarse de su calzado a una zapatilla y listo. O sea, esas cuestiones de fusionar dos cosas, empieza como a modificar, ¿no? La postura del pie, el niño está en un crecimiento, hasta los 16 años la estructura del pie está en formación. Obviamente que en los baños más pequeños es mucho más vulnerable que cuando se va llegando a los 16 años, que ya se va consolidando esa estructura, pero si la empezamos a modificar colocando tacos o colocando calzado, que hoy la moda trata de replicar el calzado adulto en niño, y bueno, ahí en el tiempo se empiezan a ver esas complicaciones. Bien. Vamos con la última. ¿Cómo darnos cuenta de que el número del calzado escolar es el adecuado para una niña o para un niño? Lo recomendable es que vayan, o sea, después de pasado mediodía a adquirir el calzado, porque bueno, uno ya deambuló, ya caminó, el cuerpo tiene una entrada en ejercicio, digamos, de una rutina diaria, y después de la mayoría pueda consultar en la compra del calzado. Yo, ¿te acordás del típico calzador? Sí, claro. Que uno se colocaba en el talón. Sí, sí. Bueno, la idea es un poco que el dedo índice del papá o de la mamá pueda hacer como tipo de especie de calzador. Si el dedo índice entra entre lo que sería el contrafuerte y el talón del niño, ese sería el número ideal, digamos, como para que lo puedan adquirir, hoy las grandes marcas empiezan a incorporar dentro de su venta el medio punto, así que no hay problema como antes, que era saltar de un número al otro, ahora tenemos medio punto, así que también se puede recurrir a eso. Y la idea es esa, que el papá pueda evaluar si el número, si su dedo índice entre el talón y el contrafuerte del calzado sería el ideal. Bien, bien. Sabrina, volvemos a hablar dentro de algunos días sobre la licenciatura en podología de Universidad del Gran Rosario. Sos la directora de la carrera, sos licenciada en podología y es una carrera, a mí me parece, apasionante. Gracias por estas recomendaciones que vienen tan oportunas para este momento del año y nos reencontramos prontamente. Te mando un gran saludo. Gracias. Gracias, Sergio.